Ay, negra, si tú supieras Y anoche te vi pasar Y no quise que me viera A él tú le harás como a mí Que cuando no tuve plata te corriste De bachillata sin acordarte de Zongoro, cozongo, zongo, ven Zongoro, cozongo, ven, ma, ven Zongoro, la negra baila bien Zongoro, de uno, zongoro, de tres Zongoro, cozongo, zongo, ven Zongoro, cozongo, ven, ma, ven Zongoro, la negra baila bien Zongoro, de uno, zongoro, de tres A él, venga, ma, ven A él, vamos, pa, ven Venga, zongoro, cozongo, zongo, 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 de ma, ven Zongoro, zongo, 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 de ma, ven Zongoro, zongo, 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 z Vengan, Saborocodongo, ay practical, guardo son de mame Baila negra, baila bien Ay negra, si tú supieras que anoche te vi pasar Y no quise que me viera a él, tú le harás como a mí Que cuando no tuve plata te corriste de bachata Sin acordarte de mí Sin acordarte de mí